Presentaron oficialmente el nuevo rostro de la sala de pediatría del hospital japonés. Muchas instituciones como Empacar, entre otras, se han involucrado para poder hacer más llevadera la recuperación de estos pequeños en los ambientes. El proyecto Pintando Esperanza le saca una sonrisa a los niños que se encuentran internados en el hospital japonés. Realizan pinturas y dibujos en las paredes de la sala de pediatría. Nosotros decidimos hacerlo tangible. Es aquí donde lanzamos la convocatoria a las redes sociales y realmente nos sorprendimos con la rápida respuesta y la cantidad de jóvenes con ganas de ayudar. Los encargados del hospital calificaron de esta obra social como positiva, ya que también puede ayudar en la recuperación moral de estos niños. Es un aporte más de esto que venimos, ¿no es cierto?, preocupándonos no solamente del establecimiento físico, biológico, sino de manera integral en la parte psicológica, emotiva. De esta obra también participaron diferentes empresas en la ayuda de toda la logística para la realidad de este proyecto, como fue la empresa Empacar. Nosotros como Empacar hemos ayudado con intercambio de servicios y alianzas también con muchos de nuestros clientes con pintura para poder dar color y vida y bajar un poquito el temor y la ansiedad a estos pequeños pacientitos que tienen que venir a enfrentar aquí momentos duros, incluso para los padres también. Mientras que los padres de familia nos indican cuál es la reacción de sus niños cuando llegan y se encuentran con esta hermosa obra de arte. Es una motivación más para ellos, un poco más de alegría se podría decir, porque tanto tiempo aquí muchos también se estresan ellos. Es muy bonito y una buena inspiración a los artistas que le dan a los niños también para que estén un poquito de alegría.